El Santos de Brasil fue el primero en conseguir su tiquete luego de vencer 3x1 al Cachihua Reisol japonés, quien se estrenaba en las semifinales del Mundial de Clubes. Los tantos, por parte del finalista, llegaron al minuto 19 por intermedio de la figura Neymar, a los 24 apuntaba Borges y a los 54 anotaba al único de los japoneses, Hiroshi Shakai, mientras que Danilo daba el golpe final, marcando el 3x1 luego de una falta directa a los 63 del encuentro. Por otro lado, el segundo finalista del Mundial de Clubes, juego que se disputará el próximo domingo 18 de diciembre, fue el Barcelona, quien venció esta mañana 4x0 al Al-Sat Qatari, victoria que le salió cara a los dirigidos por Pep Guardiola tras las lesiones de David Villa con fractura de tibia y un problema físico de Alexis Sánchez, quien tuvo que salir del partido aquejado de un tirón. Adriano marcó los dos primeros tantos al minuto 25 y 43 de la primera parte, mientras que Keita anotó a los 64 y cerró a los 81 Max Will.